Gracias por acompañarnos en esta tarde de 13 de agosto, lunes ya, esto es Noticias 22, Mundo Fox, bienvenido, les informa Palmira Pérez. También les acompaña Anabel Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, como se lo mencioné, es un día histórico y usted está formando parte de él. Hoy somos oficialmente parte de la nueva cadena Mundo Fox, a lo largo y ancho de la ONU americana, una nueva opción televisiva para usted. Anabel Muñoz nos dice qué impacto tendrá esta unión para usted, nuestro televidente, que es la parte más importante de esta transición. Gracias, muy buenas tardes, Palmira. Si ese es un día histórico para los hispanos viviendo aquí en Estados Unidos, llega una nueva opción, una nueva alternativa con programas innovadores creados especialmente para usted. Soy mexicano, americano. Cubana, americana. Colombiano, americano. Americano como tú, la cadena Mundo Fox ya entró de lleno. A partir de hoy inició la nueva programación que cautivará a la audiencia hispanohablante a lo largo y ancho de los Estados Unidos. La meta es ofrecerle a usted una alternativa en televisión, un formato completamente diferente a lo que ha visto. Aquí en su canal Mundo Fox 22 podrá disfrutar de exitosas series como El Capo, Cadabra. A partir de agosto. Hasta luego. Y la telenovela más exitosa del mundo, Yo soy Betty la Fea. Esta cadena que nació de una colaboración entre la cadena americana Fox y RCN de Colombia tendrá un gran impacto económico ya que el hispano será el televidente. La comunidad hispana, la de mayor crecimiento en los Estados Unidos, tiene obviamente un poder de consumo, un poder de compra y de inversión. De hecho, los hispanos estamos consumiendo más de un trillón de dólares al año. Con la llegada de las exitosas series también llega un noticiero nacional con sede aquí en Los Ángeles y presentado por Rolando Nichols, un reconocido y galardonado periodista. Este será el único noticiero en español que se transmitirá en vivo en ambas costas. Ojalá y estén súper conectados, no únicamente a través de la televisión, sino a través de Twitter. Vamos a tener esa conexión directa a través de Facebook y todas las redes sociales. Mundo Fox le traerá las últimas noticias en economía, política y deportes y temas de interés a los latinos que viven aquí en la Unión Americana. Los hispanos precisamente necesitamos llevar, necesitamos recibir otro tipo de información, otro tipo de enfoque. Y esta nueva cadena promete hacerlo, así que no se pierda su cadena Mundo Fox, americano como tú. Después de este noticiero, a las 6 de la tarde se lanza el noticiero nacional de Mundo Fox con nuestro compañero Rolando Nichols, así que no le cambia el canal y siga con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!